El vacunatorio de Ciudad Universitaria continuará funcionando hasta el 29 de abril. En el edificio Cubo, integrantes de la comunidad UNL y público en general podrán colocarse terceras dosis, iniciar o completar esquemas y también vacunarse, con la doble bacteriana y contra la hepatitis B. Un éxito, ya estamos culminando el primer mes desde que se instaló este vacunatorio, más de 2.000 personas han sido vacunados, iniciando esquema, completando con segunda y tercera dosis su esquema de vacunación. Y bueno, la verdad que nos está yendo muy bien, por eso se extiende el periodo de este vacunatorio hasta el 29 de abril, vamos a terminar el mes de abril también. Un vacunatorio no solo habilitado para alumnos y profesores, también han venido muchísimos vecinos de la zona. Exactamente, sí, es un punto estratégico porque acá tenemos de área de influencia, lo que es el barrio El Pozo, Colastinela, Guardia y Alto Verde, que todos los vecinos de esta zona puedan acercarse a este vacunatorio para poder vacunarse. Estos días de Semana Santa, ¿cómo va a funcionar? Esta semana vamos a estar de lunes a miércoles y retomamos la semana que viene, el día lunes. Cabe destacar también que no solamente se está aplicando en este momento vacunas para el COVID, sino que también se están aplicando vacunas de la doble bacteriana, que es la que tiene la antitetánica, y también de la hepatitis B. ¿Horarios? Desde las 9 hasta las 18 horas. Mañana martes en tanto, la universidad habilitará un vacunatorio en el campus Fave de la ciudad de Esperanza. No es necesario sacar turnos previos, pero sí respetar las medidas vigentes de cuidado e higiene. Vamos a estar mañana de las 7 de la mañana hasta las 13.30 horas en el Centro de Salud de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. ¿Dónde está ubicado este Centro de Salud? Está ubicado en el mismo predio de la Facultad de Agronomía. La gente sabe, ¿no? Sí, sí, a pocas cuadras del SAMCO, es donde encontramos a la facultad, y también vamos a estar vacunando con la doble bacteriana y con la hepatitis B, además de para el COVID. Bueno, es una buena oportunidad entonces para la gente de Esperanza para que se acerque. Por supuesto, porque en este momento Esperanza tiene un centro vacunatorio y vamos a estar incorporando uno más. ¿Es la vacuna Pfizer la que se aplica? Por ahora sí, o Pfizer o AstraZeneca son las que están en circulación en este momento en la provincia.